NS Panel Pro. El día de hoy vamos a hablar de este dispositivo de 4.7 pulgadas. Es un Hop, Zigbee y Matter y vamos a ver todas las funciones que tiene. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada vamos a aclarar básicamente qué es, porque a simple vista parece un apagador de esos que va en la pared. Si te das cuenta aquí tiene su cajita y va conectado obviamente a la luz, pero como podrás darte cuenta, solo se conecta, tiene uno de entrada, línea y neutral. No tiene salidas, no puedes conectar tu foco, tu ventilador o lo que necesites. Entonces es un poquito confuso porque si realmente donde lo vas a colocar lo utilizas para controlar alguna luz, alguna lámpara, principalmente algún ventilador, no vas a poder hacerlo así nada más, o por lo menos no a través de la luz. Es una gran diferencia que tiene con el NS Panel, que para empezar está mucho mejor. Pero bueno, entonces es un poquito confuso porque pensarías que es un apagador, a lo mejor una, dos, tres vías, cuatro, las que quieras, pero no, no tiene ninguna vía, solo es para conectarse a la luz. Aunque no me parece tan mala idea, ¿por qué? Porque el lugar donde lo vayas a poner, este en lugar de un apagador, me parece bastante bien porque es un lugar fijo, donde está a una altura relativamente bien, pero ya depende de las necesidades de cada quien, porque también puedes utilizar una basecita. Una basecita como esta, para que lo puedas poner en el escritorio, todo lo que tienes que hacer es conectarlo y ponerlo aquí. No es como que lo que más me gusta, porque este cuadro está hecho, creo yo, como para la versión europea, entonces queda un poquito grande, como, mira, tiene un poquito de juego. Pero la verdad es que ya cuando lo pones en el escritorio y queda así, se ve muy bien, muy bonito, y la verdad es que te olvidas después de eso. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las características. Tiene una pantalla de 4.7 pulgadas con esta resolución, la cual es bastante, pero bastante buena, creo yo. Y no es una pantalla OLED, pero cuando no la estás utilizando y se apaga, se apaga también la luz de fondo. Entonces, esto está bastante bien, porque yo tengo el otro, el NS Panel, y la luz de fondo no se apaga. Entonces, cuando estás en una habitación totalmente oscuras, en la noche, se alcanza a ver esto grisecito y se ve un poquito de luz. En este se apaga totalmente. Así que la verdad es que no, no es OLED, pero no lo necesita. Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Está diseñado para que podamos controlar dispositivos. Y la verdad es que está muy bien diseñado el software, déjselos enseño. Lo vamos a agregar, obviamente, con el app de eWiLink, y una vez que ya lo tenemos agregado, vamos a ver esto. Muy bien, entonces, la primera opción que tenemos aquí es para hacer una llamada de voz. Aquí estoy haciendo una llamada, y como puedes ver, de aquel lado ya está. Obviamente tiene que contestar, vamos a contestar. Bueno, bueno, ahí se escuchan bastante. Pero bueno, está bastante interesante esa parte, ¿no? Que podamos hacer llamadas de un dispositivo a otro, podemos hacerlo desde el app, o podemos hacerlo de un dispositivo de esos a otro de esos mismos, de esos NS Panel Pro únicamente. Obviamente tiene micrófono, bocina, podemos cambiar, obviamente, el volumen de la bocina. Tenemos temas, este me gustó bastante porque tenemos la pantalla de inicio, pero aparte podemos cambiar para que tengamos diferentes botones, accesos directos. Por ejemplo, vamos a cambiar a este, y se dan cuenta aquí ya aparece uno que básicamente podemos poner todo alrededor, ¿no? Entonces, ese me agrada, aunque yo prefiero tenerlo únicamente con la hora, así como está ahorita. Otra cosa bastante interesante es el de pantalla dividida, porque aquí tenemos cuatro pantallas. Básicamente tenemos el de inicio, el de acceso a los dispositivos que son Sonoff o que están vinculados a este hub, páginas web y también rutinas o escenas, mejor dicho. Entonces, podemos tener nuestras escenas y también correrlas directamente desde ahí. Eso, la verdad es que me gustó mucho. Y podemos activarlo para que solo funcione por contraseña. Entonces, ya depende. De hecho, tenemos un modo invitado, un modo guest, si no me equivoco. Pero haz de cuenta que lo que hace es que cuando está activado ese modo, no puedes entrar y cambiar la configuración, simplemente ver cosas o activar rutinas. Pero no más, hasta ahí. Esta parte de termostato nos puede ayudar, por ejemplo, si tenemos alguno. En este caso yo tengo el NS Panel, que puede tomar la temperatura de alguna habitación y de esa forma poder correr alguna rutina, que se prenda el ventilador cuando hace mucho calor, cuando la temperatura sube o algo por el estilo. Otra cosa que podemos hacer es monitoreo de energía. Si tenemos dispositivos que monitorean energía vinculados, obviamente vamos a poder aquí ver las estadísticas y las gráficas, lo cual me parece bastante bien. Páginas web. Aquí es donde vamos a poder configurar qué páginas web se ven en la pantalla que ya habíamos mostrado donde podemos abrir páginas web. No sé muy bien para qué necesitamos eso, pero funciona bien, la verdad. De hecho, en la página muestran como Spotify para poner música, aunque ahí habría que ver porque, o sea, técnicamente se puede, pero obviamente la calidad de sonido no es muy buena. O sea, como que no sería el uso más práctico en eso. Había escuchado y había visto videos de reviews de este producto porque no es un producto. Bueno, esta versión sí es nueva, la 120, porque eso está diseñada para América, porque los que ya había era para Europa son los cuadraditos. Y había visto videos donde personas que hacen videos igual que yo de domótica, hablaban muy mal del producto porque no funcionaba, porque se trababa, porque muchas cosas simplemente no hacían nada. El idioma a lo mejor estaba mitad inglés, mitad español, mitad chino o algo por el estilo. Cosas por el estilo. La verdad es que hoy, hoy en día funciona bastante bien. Yo no me he topado con ningún problema. Hasta ahorita todo ha funcionado súper bien. Me gusta más que la versión NS, esta Pro, porque tiene más cosas. La pantalla es mejor, se ve mucho más clarita, es muy responsivo. Funciona fluido. El único pero que le veo es que realmente no puede alimentar luces o ventiladores o lo que necesites. No tiene canales. O sea, tiene que ser forzosamente dispositivos inteligentes. Es el único maldito pero que le veo. No se me hace caro. Ahorita tiene un precio en especial que, si no me equivoco, está ronda de los 60 dólares. Lo cual son $1,200 pesos que no es nada caro. O sea, tomando en cuenta que es un hub, que es un bridge, obviamente. Tomando en cuenta que es una pantalla inteligente, que puedes correr rutinas. O sea, la verdad es que tiene muchas funciones y me gusta. O sea, por ese precio, precio regular puedes comprar un dispositivo Eco Pop o algo por el estilo. Mil pesos. O sea, se me hace muy buen precio por lo que hace. Lo de las llamadas se me hace muy simpático. La verdad es que sí me gustó. Funciona muy bien. Yo no sé por qué en otros canales hablan del software. A lo mejor cuando ellos lo utilizaron, sí, a lo mejor el software estaba muy mal. Pero hoy en día te puedo asegurar de que funciona muy bien. Yo no he tenido ningún problema. Y compatibilidad, básicamente, con lo que sea. Bueno, Zigbee, porque es Mater. Entonces, bueno, todo lo que sea Zigbee y Mater o que sea de la misma marca de Sonoff, no vas a tener ningún problema para conectarlo. Que sea Zigbee, ¿va? ¿Qué más? Si no me equivoco, el precio es de introducción. Entonces, no va a estar para siempre en ese precio. Después va a subir, creo que a los 120. Si no, aquí te pongo bien el precio correcto. Pero la verdad es que me gusta el producto. Tiene su basecita, de la cual ya hablé con ella. Si no lo quieres poner en la pared, puedes ponerlo en el escritorio. Obviamente, la basecita se vende aparte. Y tenemos color blanco y negro. ¿Qué te parece si le empezamos a poner estrellitas a los productos? Cinco estrellas máximo. Yo le pondría cuatro estrellas. Le pondría cuatro estrellas porque sí me hubiera gustado que tuviera canales. O sea, este mismo, pero que pudiera prender las luces, o sea, que pudiera mandar el voltaje, el ventilador, lo que sea, por lo menos dos, yo creo que sí se pudo haber hecho y hubiera estado mejor. Es el único detallito que le encontré. Nada más por eso no le pongo cinco estrellas. Pero me gustó porque incluso el precio a lo que ahorita está en promoción, porque es nuevo, yo creo que está bastante recomendable. A lo mejor ya un costo de 100 dólares, que son como 2,000 pesitos, a lo mejor ahí ya le piensas, ¿no? O sea, no te vas a comprar tres o cuatro, a lo mejor uno, o ya estás pensando en otra opción. Y saben también qué me parecería que estuviera padrísimo? Que hubieran sacado una versión similar a esta, pero con una pantalla de unas 6, 8 pulgadas, y que de esa forma lo pusieras. Uf, cóbrame 100 dólares si quieres, 120 dólares. O sea, es exactamente el mismo sistema operativo, pero con una pantalla más grande, yo estaría enamoradísimo de ella. Aunque ya tenemos, por ejemplo, el de Alexa, el Hub, que también es muy bueno, pero no sé por qué el hecho de que quede empotrado en la pared me encanta. No sé. En fin. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.